La décima de primera expresa de antemano, por lo suave, lo liviano y lo fácil de cantar, porque es hora de iniciar el torrente de mesano. A través de República Típica y de Radio Mensa B, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? El sentido de lo nuestro, un honor presentarles a la reina de los cantores, Raquelita Castillo, desde el Praga de las Tablas. Muchas gracias. La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, por eso! ¡Más bella que no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. ¡Oh, oh, oh! La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. ¡Oh, oh, oh! La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. La Cámara Parrandera, estamos en todas partes. ¡Adiós! ... ¡Ay, Morera! ¡Cuanto la vida germina! ¡Allá es los años primeros! El hombre panero con su mente tan crechina, con esta dura cortina de consecuencias fatales, el hombre siembra sus males con insólido terror, llevando siempre un dolor de consecuencias fatales. ¡Sebúchito Toñito! ¡Grecha, es Ginarra! No hay apuro, muchacho nuevo. Entre más gente, menos apuro, dice Papa. ¡Charlito Calderón! ¡Ayúome! Música Guitarra de mis amores No dio un consuelo a mi vida Parece que no llegamos donde vive mi morena Ay, si yo pudiera salir Ay, dame un consuelo y cariño Porque yo te quiero, mi amor Música Los caminos de la vida No podemos admirar Y se pierde en alta mar La mirada indefinida Pero a veces se me olvida Lo que el destino te invoca Y no es una ley loca Lo que vamos a enfrentar Si tenemos que aceptar Lo que en la vida nos toca Que bien, guitarra de mano cuenta Agua Señor Guillito Maya Bueno, preparación de una mañana Agua Señor Rauro Canderón Copecola Allá está pecho Y será la señora Lidia Agua Agua No tiene Valle oficializado Agua Será el alcalde de la tabla próxima Mane González Agua Agua Hombre del 2 de junio Agua 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 La voz del entendimiento Vivió aclamando a Jesús Para que radie con luz Al hombre y su sentimiento Y luego el cristal del viento Rompo algo pierdo costino Y en flamentos cristalinos Cae y recojo un pedazo Y sobre la tierra un brazo A curvar de mi destino ¡Hazes el cárdena! ¡Opa! ¡Se recuperó el hombre! ¡Ambete y cola! ¡Me alegro verte! ¡La gente de Don Agrillo! ¡Saludos! ¡Mi amigo esto nos sigue! ¡Al cifreo! ¡Y el hombre del primero y dos de junio! ¡Renny González! ¡Oye! ¡Disculpa Mayabel! ¡Esa muchacha que anda con Raúl y dile quién será ya! ¡Te felicito! ¡Que Dios te tiene bien concentrado! ¡Papita y con Raúl y dile! ¡Oye, morena mía! ¡Por la madrugada! ¡Yo me voy pa' Bajerrico! ¡Por la madrugada! ¡Yo me voy pa' Bajerrico! La Cámara Parrandera Estamos en todas partes Tenemos que caminar Sin saber adivinar Que le despara el destino Solo sabe un ser divino Que será nuestro futuro Porque todo es inseguro Ya sea causa o sea suerte Porque tan solo la muerte Es lo único seguro Así es, Artanio Póngale sentimiento a guitarra Profesor Gijito Maya Hoy llegó su fiesta Mañana en la piso Y bueno, Daniel Sánchez Salud Hay a Raúl Ocalderón Silvia Mendieta Mis padres sostenidos Maya Ben García Saludos Lleva la vida Ay, mi vida yo ya Hacer camino al andar Si el camino no encontramos Y si acaso tropezamos Sabernos recuperar La vida es saber llevar Una esperanza aprendida Para encontrarle cabida A la dicha y el amor Aunque tropecemos por Los caminos de la vida En la vida es saber si loётся Ay, la vida es saber la vida Ay, la vida es saber la vida La vida es saber la vida Y hay una vida Y hay una vida Arriba la fuerza ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! Habían acompañado ustedes al Sabilla Venga la morena bella Lástima que no me quiera Tableña de mis amores Tú sabes que te recuerdo Mi vida se fue con ella Y me voy, que me voy Que me voy para las tablas La vida es un ritornelo Muy difícil de escalar Primero te hace llorar Y después te da el pañuelo En las escarchas del duelo No te enseño el mejor modo Y en el último recuerdo De la pena nos rescata Es porque a veces nos mata Toño Y no morimos del todo Agua, 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 agua Ay, 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 mi vida Ella dice que me quiere Pero no me quiere nada Ay, ella dice que me quiere Pero no me quiere nada Agua, 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 agua Yo puedo darle diagnosis A la enfermedad y euforia De los que sueñen con gloria Y salir a galopar Sin empezar a multar Los caballos de la historia Ay, yo creo que esa terminación Se la aprendió usted a su papá Hasta que Dios nos separe Te seguiré amando, amame Hasta que Dios nos separe La tristeza que yo tengo Que no la tengo cerquita Cuando estoy muy lejos de ella Agua, 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 agua Agua, agua, agua Agua, 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 agua ¡Opa! Todavía soy hombre, carajo Y macho Pero sin oreja Miralo, miralo ¿Te da cuenta? Ya está, sacré, coño ¡Ay! Muchas personas pensamos O simplemente creemos Que porque muchos tenemos de otras No necesitamos Que equivocados estamos Y la vida Es un relajo Que tiene mil altibajos Y ella, en definitiva Lo que hoy coloca arriba Mañana lo pone abajo ¡Opa! Sí, sí, compierta bien Ahora vamos a dividir Ahora nos dividimos ¡Tres y dos! Agárreme a mí, no me querido ¡Para la gana! ¡Para la gana! ¡Un aplauso de sentimiento a los hermanos Huerta! ¡Estamos! y el superhéroe fútbol vendiado Jardín Praga de las Tablas ¡Empídense! ¡Empídense!